Hoy, maldito santo, pa'l duro de Maracuí. Hoy, maldito santo, pa'l duro de Maracuí. Elena, Elena me dijo, Elena, Elena me dijo. Y un día de amanecí, hoy somos míos pa' tus cosas. Y yo no soy feliz, ya no aguanto más tus cosas. Y yo no soy feliz. Elena, 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 Elena. Ya habremos quitado con esta, qué lindo, Guille. Ya habremos quitado con esta, Guille. Claro que sí. Las noches de bailongo con el Guille. Tremendo. Yo tengo la teoría de que quien no baila con esta canción no tiene sangre en las venas. Escuchame, claro. Esta como... No, te corre nada. No, te saca, esto te saca. Además, los bailes, ¿te acordás, Coco, que iban? Todo el mundo así, acá y con él. Este era un clásico, mirá. Se ponían la caja, se ponían acá y acá doblaban acá. Y iba la cajita acá. Qué moda, ¿no? Es impresionante. Claro. Y la que contaba el Coco, la otra que yo me había olvidado, que en los baños del Eusco había... Sí, la barra, el sobrante en barra. La vellita con el sobrante. Sí, el sobrante en barra. ¿Eh? Sí, sí. Un montón. A eso me pareció como un montón, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, pero había. 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 A ver qué pasaba. Había. O sea, no te estamos mintiendo. Son datos de la realidad. ¿Son datos? Sí, es así, te cajabas el coso y salía pelea, pelea, pelea. Y tenías que ir a corroborarlo. Claro. Bueno, felicitaciones, Cuca, felicitaciones a todos los bolsos. Al Guille también. Muy bien. A Lucía también. Quitaron cuetes ayer. Que lo tiró, ¿eh? Ya son campeones, ¿eh? Sí. Que lo tiró, clasificación. Todo. Primero en el grupo, ¿no? Yo hago una cosa, primero en el grupo y otra cosa, nueve de nueve metieron. Nueve puntos de nueve. Claro. ¿Qué te parece? Ahora le voy a hacer la gran Cuca a ella. Vamos, Bols. Cuca. ¿Qué? ¿Usted alguna vez metió nueve de nueve algún fin de semana? ¿Y ahora qué pasó? Juicio, Monte. Juicio. Bueno, hubo candome entre la calle Pobl y el expresidente Vázquez. Y no está suspendida, no está suspendida. Se armó Cocoa, cada cual para su casa. Qué tremendo. Salen contentos y se empiezan a abrazar. No, esto no se abrazaba. Oscurantismo dijo que había. Oscurantismo. Salió Tabaré en uno de esos videos que hace él, que se enfoca de abajo. Escuchame, Tabaré, poné un poquito más arriba, no tenés una biblioteca, mi hijo, para poner el celular. No, alguien le tiene que decir que tiene que subir esa cámara en serio. Tenés que subir la cámara, Tabaré, te agarrás de abajo, parece que tuvieras una papada. Sí, no tenés, después lo ves así, no tiene el hombre. Este, bueno, ahí va, Tabaré dijo que este gobierno tiene oscurantismo a la hora de presentar, por ejemplo, el presupuesto, que fue todo oscurantismo. Yo creo que están para el oscurantismo. Es más, no sé si la calle Pobl no está yendo al país Donato a hacer magia. Y el otro le contestó. ¿Qué le dijo? Oscurantismo ustedes, que no leyeron las actas del Tribunal de Honor, y pa, y ahí le encajó la del Tribunal de Honor, y pim, pam, pum, y nunca sabés, en realidad, todo lo que quiera. Salinas, el ministro de... De salud. Qué balneario, qué balneario Salinas. El ministro de salud pública. El ministro de salud pública. Ay, bueno. Porque hay que cuidarse, hay que cuidarnos más, no podemos ir para atrás, así que bueno, a tocar los tambores con tapabocas, igual se escucha igual, escuchado por las orejas, no es así. Bueno, un dinosaurio, Tirano Rex, se subasta en Nueva York, que podría alcanzar la subasta 8 millones de dólares. No, no se puede creer. Por este vino, impresionante, impresionante. Stan, le pusieron de nombre, Stan. Stan, digno representante de la especie de reina de los dinosaurios que fascina al mundo entero, pesaba entre 7 y 8 toneladas cuando vivía hace 67 millones de años. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? En la época de Artigas era... ¿Y dónde lo encontraron? No, en la época de Artigas. ¿Cómo en la época de Artigas? O antes, incluso, en los dos años antes. Y sí. Medía 12 metros de largo y 4 metros de altura. ¿Te imaginas para el básquetbol lo que sería este muchacho? Las tiras de arriba. ¿Calculando que sería el tamaño del estudio? Sí, más o menos. ¿12 metros? Sí, más o menos. Sí, sí, como todo el estudio. ¡Pajarito! Y este... Son como 4 pisos, 12 metros. Pero de largo. De largo. De altura, 4 metros. ¿Qué? 4 metros. 8 millones... Yo no puedo creer que paguen 8 millones de dólares por... No, es una reliquia. Es un... Pero son unos huesos pegados con pegapé. No, ¿cómo la decían eso? Pero ¿quién va? ¡Telongo! Pero hay gente que los paga. ¿Vos sabés la sopa que hacés con este bicho? No diga pavada. ¿Dónde me quedó? ¿Dónde es millonario? No ha ido nunca a una subasta. No ha gastado por algo que... Yo he comprado dinosaurio, pero más chico, el chiquito. Ah, no, no gasto tanto. Uno que es como el dinosaurio bebé, ¿me entendés? Lo tengo ahí en el living e hice una lámpara con el dinosaurio. ¿Gallina le llaman al dinosaurio suyo? ¿El dinosaurio? Gallina. ¿Por? No, digo, el dinosaurio gallina. Chiquito, el chiquito. ¿Y cuánto pagó? Pagué 500 pesos acá en la Feria Piedras Blancas, me lo consiguió. ¿500 pesos? Y me lo consiguieron vivo. Le digo, lo quiero vivo. No, qué guarango, pero... No. Chávez, ¿no podré hacer pasar a mi suegra por un bicho de estos? No, Montes, juicio. A ver si hago unos mangos. No, que no hago unos mangos. Voy a que se las lleven, las dejen en el museo. Con tal de que nos salgan, ya se las doy. ¡Qué pavado! Pago 2.000 pesos por día. Mirá lo que te digo. Estos franceses, ¿cómo? En una fiesta nudista acabaron todos sin ropa y contagiados de coronavirus. No, no puedo creer. Ocurrió en Francia. Siempre los franceses son los degenerados, son los franceses. ¿Viste? Que siempre... O es la misma noticia que yo digo toda la semana o... ¿Están desacatados? ¿Qué les pasa? O hacen fiestas toda la semana. De 800 a 240 dieron positivo. A raíz de este caso suspendieron las reuniones de más de 10 personas en la ciudad y terminaron horarios tendidos para las pluvias nocturnas. ¿Qué es lo que no se puede hacer nada, chulo? Las autoridades sanitarias habían exigido el uso de barbijo y respetar el distanciamiento. Escuchame, si voy a usar barbijo, me voy a lavar las manos y distanciamiento, prefiero irme a comer bizcocho a la rama, me voy a ir a una fiesta de esta. Vamos a llamar. Pero era una fiesta nudista, en realidad, era una fiesta normal, nada más que estaba en mi ropa. Y yo hasta la altura no sé si la fiesta nudista... Yo siempre pensé que nudista era solo andar de río. Había que preguntarle a Lu que es normal, que es una fiesta nudista normal. ¿Por qué normal? ¿Que lo otro sea normal? ¡Ah! Te maté ahí, Cuca. Cuca, ¿usted alguna vez estuvo en una fiesta nudista normal? Bueno. Escuchamos. No, grabé un comercial. Bueno. Ah, bueno. No, no, no. Bueno. Era cuidado. Era un comercial. ¿Podemos verlo? En una playa de Punta del Este, no, era de bronceador. Ajá. Y era al lado de la playa de Chihuahua. Chihuahua. Y jugaban un partido de fútbol, los equipos, y eran uno con short y otro sin short. Ah, la publicidad. Para distinguir quiénes, no. Claro, quién jugaba con quién. Y, no, nada, era lo gracioso. ¿Y a vos te tocó con short o sin short? No, no. No, yo igual. ¿Alguien fue a una playa nudista? ¿A Chihuahua nadie fue? No. Ah, yo fui, sí. Viste que vos sola fuiste cuca. Yo brava. Levantemos la mano quién fue a una playa nudista de los que estamos en el piso. Lo que pasa es que Chihuahua, no te obligan a no, o sea, podés ir de traje de baño. Claro, podés ir a bichar. Podés ir a mirar. Podés ir a bichar. No, claro, es que oscurece cuca. Pero nadie, nadie levantó la mano, ¿eh? No, 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 no. O sea, la única... Son todas, claro. Así que, claro, era un partido de fútbol. Era un partido de fútbol. Y el juez, me imagino, tocaría pito a cada rato. O sea, vos querés que yo vaya a una playa nudista, imagínate, apenas puedo ir con los nenes, los baldesitos, la silla, la toalla, qué cosa. Está perfecto, ahí bajás con menos carga. Ahí a la nudista, imagínate. Claro, pero bajás con nada. ¿Sabés qué? Bajás con el mate. Estoy organizando... Y la silla. Y ahí ya está. ¿Sabés que estoy organizando una fiesta libertina de estas, no? ¿Libertina? Sí, justamente. Bueno, vos sabés, vas a subirás, que yo tengo que bajar, vas a subir a viejo. ¿En vos a subirás? ¿Hay playa nudista en vos a subirás? Sí, no, en una casa que yo tengo voy a hacer una fiesta en la cocina. Incluso el Coco ya me compró tickets. Sí, yo compré dos. El Frutti ya tiene tickets también. ¿Y para qué incluye el ticket? Bueno, incluye toda la parte de catering. Claro. Hay catering antes. Antes. A full up. Y se llama... Se llama... La fiesta se llama... No me rompas el protocolo, se llama. Claro. Pero con tapabocas. ¿Eh? Hay que ir con tapabocas. Sí, sí. Barbijo. Pará, Monte, pero no se puede hacer fiesta. No, pero esta está con los protocolos. Claro. No se baila. Ah, ok. Menos de... Menos de 60 personas no se baila. No se baila. Menos de... Barbijo, alcohol en gel y distanciamiento de un metro y medio. Déjame decirte. Y distanciamiento de un metro y medio. ¿Y usted cómo va a ser? ¿Pero es nudista? Yo justamente lo calculé en base a mí el metro y medio. No van a bajar el programa. Bueno. Pero después me di cuenta también que hay gente que no va a llegar. Entonces lo voy a achicar en que no sea tanto de un metro y medio de distanciamiento. Aunque vos llegás, Coco. Sí, sí. Digo, llegarás ocho y media, nueve. Claro. Si me pasé la ubicación, llegó Álvaro. ¿Uca parece que perdí algo o sanado? No estoy arreglándome el cinturón. Está arreglando el cinturón. Las lágrimas se está arreglando. Por las dudas, llévate un par de bolsas de carbón por si no sale nada según un asado. Pero llévate un señor carbón. Sí, sí. Olvidate, olvidate que eso está pronto. A fiesta de nudistas entre compañeros de trabajo no da. No, a fiesta de nudistas no da. No, 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 no. Imagínate vernos a todos. Esas cosas solo pasan en los sueños de Cuca. ¿Te imaginas, Cata? ¿Te imaginas, Cata? ¿Usted sueña con todos los compañeros de nudos? ¿Hay productores y productoras que se han anotado ya? Sí, sí. Tengo a Carla, Carla Costa. ¿Ah, sí? Sí, número de funcionarios 6667. ¿Quién más? ¿Alguien más? Pero son censurados mis sueños. ¿Ana Laura? ¿Ana Laura va? ¿Ana Laura va? Porque es la jefa, tiene que supervisar todo. Ay, por Dios. Paelsa. Paelsa también. Paelsa. ¿Confirmada Cata en la cocina? Cata sí. ¿Cata sí? ¿Cata sí? ¿Y Cata qué cocinaría para esa fiesta, por ejemplo? Ay, por favor. Ay, por favor. Tiene que... Todos nos reímos, nadie sabe de qué, pero nosotros nos estamos riendo. ¡Juicio! Tira machita acá arriba. Ojalá pudiera salir. Espejitos. Bien. Espejitos. Para verse, para verse. Para verse mejor. Bueno, ¿qué más tenemos? Cosquillas eróticas. Cosquillas. Ah, lo que hablábamos hoy. Pero, bueno, seguimos. Y dale con este tema. Qué viernes, ¿eh? Y ella se sigue ventilando. Porfa, un viernes candenchi. En la pausa, el tíquilín, el tíquilín, el tíquilín, el tíquilín, el tíquilín. El tíquilín es la última tendencia de sexualidad femenina. Consiste en hacer cosquillas en las principales zonas erógenas, que ¿saben cuáles son? A ver. La oreja, el cuello, la nuca, clinturismo, clinturismo. Clinturismo, clinturismo. ¿Bill clinturismo? Sí, después te explico en la pausa dónde está eso. Porque no se puede hablar al aire de esas cosas. Es cosa muy fea, muy fea. Bueno, como forma de aumentar la intensidad sexual en la pareja. La risa, la risa genera endorfinas en las moléculas que... Genera endorfinas en las moléculas que... ¿Pero la griega es hacer reír al otro o excitarlo? Claro. ¿A través de la cosquilla genera risa y eso es generar endorfinas? Genera risa, endorfinas en las moléculas que modulan el placer. Cuca está generando endorfinas. ¿Cómo moduló? Sí, desde que empezó. Así que eso de la risa no es malo. ¿Entendiste, Gonzá? Viste que vos me contabas que cuando vos te sacabas la ropa tu señora se reía. El que está buscando una mejor relación, González, comprendela. ¡Feliz viernes para todos! ¡Feliz viernes que llegara! En un rato vamos a tener a Luciano Parodi. Y vamos a estar hablando con él.